¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a su noticiero desde el campo. Aquí les traemos las noticias más resaltantes de la semana. Se culminó la construcción de un micro reservorio en el cacerío Barrojo, en el distrito de los Baños del Inca, con una capacidad de 2.800 metros cúbicos de agua, permitiendo que 17 familias puedan contar con agua para el desarrollo de sus actividades productivas durante esta temporada de estiaje. Con este aporte, reforzamos nuestro compromiso con los productores de nuestro ámbito, mejorando la disponibilidad de agua y así generar bienestar y progreso desde el campo. 27 mujeres del cacerío Nuevo Triunfo en el distrito de La Encañada ahora pueden cuidar mejor de su ganado y de su producción lechera al participar en la capacitación de un adecuado ordeño. Esta actividad es parte de un conjunto de capacitaciones que se vienen llevando a cabo con el fin de fortalecer sus capacidades en sus distintas labores ganaderas. Además de la capacitación, las participantes también recibieron suplementos para el cuidado y sanidad de sus animales menores. De esta manera contribuimos una vez más con el bienestar y progreso de las familias del campo. Realizamos la donación de dos alpacas a la institución educativa Coronel Cortegana en la provincia de Celendín con el objetivo de contribuir al desarrollo del proyecto Crianza de Animales Propios del País desarrollado por la institución, el cual busca fomentar el interés de los estudiantes por este tipo de animales e impulsar su crianza como otra alternativa productiva. Diversos docentes de la institución estuvieron presentes durante la entrega y agradecieron por esta donación, además de reconocer el trabajo de Foncreagro y Anacocha para fomentar la crianza de estos animales. Y hasta aquí su noticiero desde el campo. Nos encontramos la próxima semana con más información.